El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo impartió la capacitación de derechos laborales y procedimiento de conciliación prejudicial a las y los agremiados de la Cámara Nacional de la Transformación Región Tizayuca. Durante el encuentro, la directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, Mariela Valero Mota, recordó que a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el sistema de justicia laboral atravesó una transformación en la que se establece que los conflictos de patrones y trabajadores deberán agotar la etapa conciliatoria en un plazo de 45 días naturales con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes. De conformidad con la legislación laboral, la titular del organismo exhortó al sector empresarial a atender a los citatorios en caso de ser requeridos a presentarse a una audiencia de conciliación a efecto de evitar una sanción por incomparecencia. La presidenta de la Canacitra Tizayuca, Claudia Flores Rodríguez, agradeció el acercamiento del Consejo de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo. Reiteró la invitación a las y los asistentes para acercarse a las oficinas del organismo en caso de duda sobre cualquier asunto laboral.